¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches a todos los grandes amigos que están siguiendo la transmisión en directo a través de nuestro TikTok. Esa noche vamos a acompañarles por un par de horas. Vamos a ofrecerle buena música con la animación completamente en vivo, ya tú sabes. Esta noche quien te abre los micrófonos, te saluda Waldo Aliaga. Y en la consola con los mejores enganches en vivo está DJ Virtual. Un placer. Una vez más estamos con ustedes para llevarnos un bonito recuerdo. El especial del Día de las Madres, señores, anticipadamente. Felicitamos a todas las mamás de Bolivia y del mundo. Bienvenidos al show. Y comenzamos así de esta manera. Ok, vamos a comenzar con la buena cumia esta noche. Para todas las chicas hermosas que están con nosotros reunidos en este bonito lugar. Con caminos para ustedes. Díselo. Díselo. Busco una chica como tú para bailar la cumbia. Sí, así. Busco una chica como tú. El baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú para bailar la cumbia. Sí, así. Busco una chica como tú. El baile de la cumbia va a empezar. ¿Cuántos están buscando una chica como ella? Busco una chica como tú para bailar la cumbia. Sí, así. Busco una chica como tú. El baile de la cumbia. Empezamos así algo suavito. Busco una chica como tú para bailar la cumbia. Sí, así. Busco una chica como tú. El baile de la cumbia va a empezar. Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán a bailar, a bailar. Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Cucuy. Orán Tartagán. ¿Qué tal está la cumbia? Cumbia, cumbia, cumbia. Para ti, para ti. Si vienes esta tarde yo te llevaré a Tucumán a bailar, a bailar. Si llegas a tiempo yo te llevaré a Santa Cucuy. Orán Tartagán. ¿Y dónde están las palmas arriba, San José? Con las palmas arriba, las palmas arriba. Y la gente más alegre. Y la gente divertida. Con las palmas arriba, las manos arriba. ¿Cómo dicen las chicas? Yo tengo un sufrimiento que me embarga. Parapapam, parapapam. Y siento pena aquí en mi corazón. Vamos a poner los emociones un poquito más a tu noche. Yo tengo un sufrimiento que me embarga. Parapapam, parapapam. Y siento pena aquí en mi corazón. Lo cantamos así con ustedes. Desde que te manchaste no soy nada. Vamos a empecer así suavito la noche. Desde que te manchaste no soy nada. Desde que te manchaste no soy nada. Poquito más a volumen, subele a tu parlantito. Yo sé que volverás. Rico sabor. Sé que te encontraré. Eso. Que tiene un montón de talleres. A todas las chicas que ya se han gozado con nosotros. Yo sé que volverás. Parapapam. Sé que te encontraré. Porque tú eres el dueño de al ser. ¿Cuántos recuerdan esta canción esta noche? ¿Dónde están los monóticos de la cumbia? Los rollings singos. Baila y baila y goza. Los rollings singos señores para hacerte bailar. Muchísimas gracias a los grandes amigos que nos están viendo por primera vez esta noche. Desde los nueve departamentos del país. Un abrazo y bienvenidos al show en vivo de DJ Waldo. Desde La Paz, Bolivia. Para gozarnos juntos. ¿Dónde están las mujeres que se han venido solitas a la fiesta? Tenemos solteras sí o no esta noche. Y arriba las solteras. Sola y llora, amigo. Sola estarás. Un abrazo para mis amigos de viaja. Sola y llora, amigo. Sola estarás. Sola quedaste porque... Tenemos más música de DJ a prepararse. Bien. Vivo. Tiene corazón. ¿Dónde está el hombre más conmigo? A ver que se va a bailar en estos pasitos. Vamos, chicos. Tropica. Yo solo estoy. Oye, saludo para mi amigo el más soltero. Para el pancracio. Un abrazo, pancracio. Salud, bro. Por la vieja. Por la vieja amistad. La más vieja de todas. Lo cantamos, lo cantamos. No me vuelvo a enamorar para sufrir. No me vuelvo a enamorar menos de ti. ¿Dónde están los que ya no creen en el amor? Yo de ti me enamoré y te creí. Y los que nunca se van a casar, ¿dónde están? Me salí. Y ahora que yo solo estoy, tú estás con seis. Y yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir. Ahora que yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir. Un lito más, chicos. Vamos, vamos. Y ahora que yo todo pasó, gracias a Dios. Vamos a poner la emoción a tus noches. Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir. Ahora que yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir. Tenemos mucho más. De aquí, para allá, de allá, para acá, para un lado, para el otro. Cumbia chiquita, bonita. Muévenlo, muévenlo. Menos gonzalo, te lo dice el guando. ¿Dónde están mis amigos de Potosí? Arriba las manos. Tenemos gente de Oruro también. ¿Dónde están los orureños? Oye, las orureñas. Bienvenidos. Compartan en live, chicos. Búscame, búscame, búscame. Pero además se encuentra, mi amor. Porque ya sabes, yo soy tu amigo. Porque ya sabes, yo soy tu amigo. Y lo cantamos con fuerza. Dale por aquí, dale por allá. Dale por aquí, dale más allá. Para un lado, para el otro. Para arriba, para abajo. Llámame, que necesito de tu cariño. Ya tú sabes, llámame para tus mejores eventos. Porque ya sabes, yo soy tu amigo. En las mejores fiestas estamos presentes. Sí, señor. Búscame, búscame, búscame si quieres tener la mejor fiesta, papito. Ya tú sabes. Porque ya sabes, yo soy tu amigo. Porque ya sabes, yo soy tu amigo. Con el vasito. Ese vasito. Ese vasito. Y otro vasito. Otro vasito. Otro vasito. ¿Dónde están los varones que están sufriendo por una chica? Los que están con el corazón partido en mil pedazos. Quiero que lo cante con mucha fuerza junto conmigo. Dice. Llámame, por favor, que te necesito. Llámame, por favor. Vamos a ver, chicos, unita más. Búscame. Llámame, por favor, que te necesito. Así no vas a las fiestas. Que me muero si no vuelves los dos de atrás. Tres, dos, uno. Eso. ¿Alguien recuerda esta canción? Esta noche. Los amigos del fondo. A ver qué dicen, chicos. ¿Conocen el tema, sí o no? Y ahora. Vuelta, vuelta. La vueltacita sensual de los hombres. La vueltacita sensual de las chicas. Quiero que lo disfrutes. En este viernes de solteros. A pasarlo bonito. Salí con mis amigos. ¿A dónde? Para olvidarte. ¿Para qué? Nos fuimos para el bosque. ¿A cañar? ¿Cuántas cervezas tomamos esta noche? ¿Cuántas cajas? Fui tomando algunos tragos. Fui tomando algunos tragos. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo vamos a creer. Ey, 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 ey. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Con la mano bien arriba haciendo palmas. Y hasta el doce. ¡Que se escuche! ¿Qué arrepiento de este amor? Aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu pie? De tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va. Y que el día de hoy no volverá. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Mientras no te quiero y te quiero, vamos levantando el cielo. Y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va. Tenemos más música, Lizzie. Vamos a prepararnos. Y las palmas arriba. ¡Hey! 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 Quiero ver la vueltita de las amigas de rojo que han llegado a la ser. ¡Vamos, chicas! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Para mis amigas ya solo un abrazo, chicas. Son solteras o casadas. No te olvides, mujer. No te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi vida. De ti me enamoré. De ti me enamoré. Porque sin ti no puedo hoy vivir. No te olvides, mujer. No te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi vida. De ti me enamoré. De ti me enamoré. Porque sin ti no puedo hoy vivir. Y el vasito a las solteras. Y el vasito a los solteros. ¡Hey! 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 ¡Muévelo! ¡Muévelo! Pero gózalo con estilo y sabor. Arriba las manos los que están felices que sea viernes. No sé por qué, no sé por qué. Conmigo estás jugando. Me enamoré. No sé por qué, no sé por qué. Me estás traicionando. Una vez dos lo cantamos así. No sé por qué, no sé por qué. De ti me enamoré. Me enamoré. No sé por qué, no sé por qué. Se ven los cambios y se les da prepararse. Me traicionando. ¡Esta ola! Báilalo, báilalo, báilalo. Pero gózalo, gózalo, gózalo así. Con la cumbia, la cumbia bonita, la cumbia sabrosa. Dale DJ, metale más música. Así. Y arriba los amigos de Sao Paulo, Brasil, esta noche. ¿Dónde está la gente de Brasil? Y las manos arriba. Ey, ey. Palas arriba. Ey, ey. ¿Dónde están los de Brasil esta noche? Con el vasito por aquí, por aquí. Con el vasito por allá, por allá. Vamos a prepararnos para los cambios en vivo. No te olvides, mujer. No te olvides, mujer. Quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré. De ti me enamoré. ¿Dónde está la chica más sensual? La más enamorada. No te olvides, mujer. No te olvides, mujer. Y si de aquí comprendas mi querer. De ti me enamoré. De ti me enamoré. Porque sin ti no me voy a ir. Vamos, esquinta bonita. Y arriba, y arriba. Ey, 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 ey. Seré de los cambios. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Una canción que te va a gustar en continuación, chicas. No sé por qué, no sé por qué. Así como los 16 saben esta noche. Me estás traicionando. Y ahora. Ángalo. Y eso. Para todas las mujercitas hermosas. Por fin es viernes. Por fin es viernes. Cantando las chicas, como dicen. Oye, mujer. Lo que has provocado en mí. No tengo explicación. Me ungo a la emoción que tú sé. Cantamos los varones, como... Oye, mujer. Tú me has prometido. De quién sus temas favoritos esta canción esta noche. Y cómo recibes. Los mejores éxitos. Yo te amo. Oye, mujer. Quiero que le dediques a esta parejita que está contigo. Solo quiero darte un beso nomás. A tu esposa le cantas. Decirte lo que sientas. A tu mujercita. Cubijan entre mis brazos y ya. Y ahora sí, el pasito se suave la noche. Y arriba. ¿Dónde están los cumbieros? Pero, ¿dónde están las cumbieras? La mujer que ama ese tipo de música. Dale, mamacita, bailando. Dale, chinita, gozando. En vivo, vivo, vivo. Vamos a compartir la transmisión, señores. Compartan el libre. Y puedo ver la piel. Con todos sus contactos. Y un pétalo en su piel. Con su Facebook. Con los grupos de WhatsApp. Oye, mujer. Tú me has conquistado y yo. Y hacemos éxito para vos en la noche. Lo que yo le aporté. Para mis amigos de la vieja escuela. Adiós.